Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 3 de febrero Segunda de Crónicas 7-6 Como sucede con muchos, me encanta la música religiosa. Hay quienes confunden esa música con la verdadera adoración, puesto que suele elevar el corazón casi hasta robarnos. La música puede elevar nuestros sentimientos hasta extasiarnos. Tiene un efecto en nosotros que hace que sea que lleguemos a un estado de elevación y felicidad con una vaga noción de Dios, imaginando que estamos adorándolo a Él, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Simplemente disfrutamos la música. Es algo que Dios ha puesto en nosotros y que ni siquiera el pecado ha podido eliminar. No creo que haya poesía en el infierno. No puedo creer que en la terrible podredumbre moral del mundo haya alguien que pueda crear metáforas y similes. No concibo que alguien en ese terrible lugar que llamamos infierno puede irrumpir en cánticos. No hay poesía ni música en el infierno, pero en la tierra sí las hay, e incluso en quien no es salvo, puesto que esa persona fue creada imagen de Dios. La música entonces es el remanente residual de esa imagen que hace que la persona irrumpa en el cántico. Del rescate de su sangre hoy puedo cantar, en mi alma hay paz y reposo, y calmo espero, libre ya de toda duda para poder clamar, que redimido soy por la sangre del Cordero, Russell Carter. Oremos A ti, oh Dios, sea toda alabanza. Me arrodillo ante ti y elevo mi corazón en la alabanza y adoración. Alabo tu nombre en mi vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.